¿Qué es la carrera de Historia? Mis inicios en la carrera de Historia tienen que ver con el interés que yo tenía en la política. Lo más próximo a la política era la carrera de Historia. No tenía expectativa de ser profesor de Historia. Sí, me gustaba la historia y la política. Con el transcurrir de la carrera me fui interesando esto de ejercer la profesión de docente, paralelamente ejercer la cuestión de la investigación. Y bueno, hoy ya después de algunos años de ejercer la docencia, poder ver a estudiantes que han pasado por la carrera de Historia, que son profesionales y que tan bien ejercen y tanta pasión ponen en el momento de dictar sus clases, me llena de orgullo.